Y hoy es un día que lo vamos a dedicar a todo lo que tiene que ver con el tema de género. ¿Por qué? Género y diversidad. Porque en realidad si te dicen y te plantean que tenemos que transitar por un determinado lugar y ese determinado lugar no es por donde venía transitando la Argentina en temas de innovación, de diversidad, de inclusión y demás cuestiones, independientemente de quien transite el gobierno, en ese sentido las políticas están y por suerte hasta ahora hay una constitución que nos avala y nos acompaña. Independientemente de lo que sucedió ayer, que recién escuchábamos a esta asociación que tiene que ver con toda esta investigación que hizo avalada por la UNESCO, el maltrato y el destrato que han recibido las periodistas en 14 países de Latinoamérica, independientemente de lo que suceda en Argentina y en Argentina también, yo te decía que todo lo que es una práctica que tiene como punto focal la diversidad, la igualdad y la equidad, bueno, en este sentido las empresas lo vienen haciendo hace mucho tiempo y uno se imagina a una empresa como una minera en donde solamente el denominador común es un varón que está en un determinado lugar y uno dice no, mira, de pronto hay una cabeza que dice vamos a mirar qué es lo que sucede un poquito saliendo de la burbuja de lo que es la industria extractiva o la industria minera. Y en este sentido vamos a hablar con Silvina, a ver si lo puedo pronunciar bien, porque tengo un problema con los apellidos, Silvina Kulhack, esa sí está bien, ella es del programa de equidad de recursos humanos de la empresa Glencore, la minera Glencore. Hola Silvana, ¿cómo estás? Sara y Tomás se te saluda en tercer tiempo. Hola Sara, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas, muchas gracias por tu interés en este tema. No, ¿está bien como le dije Kulhack? Perfecto, perfecto, sí. Bueno. Silvana, hoy es un día que hemos decidido en el programa, más allá que tenemos un compromiso muy fuerte con todo lo que tiene que ver con el tema de diversidad, educación, infancia, hoy es un día que a consecuencia de lo que estamos viviendo hace horas nada más, nos pareció interesante lo que dijo el Ministro de Justicia, la mirada puesta en un determinado foco que prácticamente no es ni siquiera lo que dicen las propias leyes y la Constitución. Y ustedes como empresa minera deciden hacer este punto relacionado a la equidad y la inclusión y la diversidad desde una empresa minera. Contanos cómo y de qué manera y por qué. Bueno, la realidad es que tenemos una estructura global que se interesó mucho en poder generar buenas prácticas en diversidad e inclusión. Tenemos una fuerte bajada de línea corporativa sobre esta temática y una alianza estratégica con WIM. Women in Mining es una organización internacional especializada en temas de género y de inclusión con la cual estamos trabajando también en Argentina. Perdón Silvana, vamos a contarles a los oyentes que Glencore es una minera de cobre en Argentina pero que en realidad es una multinacional que ¿de dónde deviene? Exactamente, es una multinacional que tiene sede en Suiza y que se dedica al negocio de distintos productos que hacen posible la vida cotidiana diferentes commodities que produce y comercializa a lo largo del mundo por lo cual es justamente el tema de la diversidad y el respeto a las comunidades locales y a las diferentes personas que trabajan en esta estructura resulta fundamental porque hay una variedad de países en los cuales está presente que realmente implican poder tener una apertura para la compañía en relación a las mejores prácticas para cada lugar. Inclusive en Argentina nosotros tenemos presencia en Catamarca, San Juan, en Buenos Aires donde está la sede central, pero implica también adaptarse a la cultura de cada lugar. Nosotros en eso tenemos mucho foco porque como bien sabemos no todos los lugares de Argentina son iguales y las comunidades y el desarrollo de las comunidades donde estamos presentes es clave también como parte de nuestra inclusión. Bien, qué interesante esto que decís, ¿no? Porque también lo cultural juega mucho en el ADN a la hora de trabajar determinadas políticas que tienen que ver con la equidad. Te corro un poquito, si podés, me contestás, y si se te complica, no. Hace horas el Ministro de Justicia, Cuno Libarona, negó la diversidad sexual. Ustedes que en cierta manera como empresa multinacional, trabajando estas políticas en un país que además deberían tener reglas claras en todo tema, no solamente en lo económico, ¿qué sentiste en lo personal? Si se puede decir o no. Bueno, yo hablando de temas personales te puedo decir que hace 20 años que estoy en una industria muy masculina, como es la minería. Y si bien el camino se hace, y la idea es que el camino puede hacerse desde la capacidad profesional y la preparación, sabemos que para algunos géneros, para el género y justamente también para esta diversidad del abanico que hoy en día se plantea, implica cierta dificultad en las industrias extractivas, por la particularidad que tienen y por la historia que tienen. Entonces, sin entrar tanto en lo que dijo el Ministro, pero más adecuándolo a lo que tenemos que trabajar en esta particularidad industrial que tenemos, tenemos que favorecerlo generando políticas diferenciales y ayudando a que desde la educación inicial y desde el soporte que como áreas de recursos humanos y compliance podamos generar, seamos justamente agentes de cambio en estas temáticas. Porque hay que ser conscientes también que son temas que no han tenido la difusión suficiente y hay gente que todavía no los conoce, independientemente de la preparación que tengas. Entonces, creo que también hay que trabajar muchísimo desde las bases del respeto para generar ambientes de trabajo saludables y sociedades saludables, donde la diferencia se acepte, se abrace y en las cuales podamos trabajar cómodamente desde nuestra capacidad. Yo creo que eso es lo que hay que tratar de fomentar la capacidad. O sea, ya no tanto haciendo foco en lo distinto, sino en qué nos encuentra. Pero eso es un desafío grande, Sara, e implica un compromiso importante a nivel institucional, a nivel de las compañías, a nivel de todos los actores que formamos parte de este entramado. Y creo que desde ese lugar, cada uno de nosotros tiene un lugar importante. Clarísimo. Volviendo al eje, volviendo al foco, uno, vengo trabajando el tema de diversidad como consultora desde la pandemia, que se visibilizó dos temas puntuales y muy complejos. Uno es el tema de la violencia familiar, porque obviamente estábamos todos encerrados y se profundizó, quienes a lo mejor no tenían la posibilidad. Y el otro, obviamente, es la economía del cuidado. Recae mucho, algo que vos estás planteando recién, ¿no? Hay que trabajar desde la diferencia y posiblemente la economía del cuidado es un diferencial en donde la mujer a la hora de transitar determinadas cuestiones tiene ciertas desigualdades, ¿no? Por lo tanto, la inequidad es un punto casi focal. Ustedes, desde la compañía, estos dos puntos muy interesantes que vos planteaste, a ver, hay que trabajar desde esa realidad y un gran desafío. ¿Ustedes qué están haciendo concretamente con la asociación que hicieron con WIM? Y uno de los puntos claves que estamos trabajando hoy en día es abordar las particularidades que tenemos en cada región y en cada proyecto. Tenemos la suerte que justamente por estar en esta etapa de proyecto podemos construir en conjunto con el avance. Bueno, la minería tiene distintas etapas. La inicial es justamente esta donde se van sentando bases y se va planificando el futuro de una construcción y posterior operación. Entonces, bueno, nuestra idea es poder generar políticas que estén articuladas a las necesidades de la sociedad en las que nos tenemos que desenvolver y generar inclusive dadas las estructuras, la planificación estructural de una manera inclusiva. Desde la construcción de oficinas que sean accesibles hasta programas de empleo que favorezcan la inclusión y los espacios de trabajo que favorezcan la inclusión y también el desarrollo de capacitaciones para la comunidad que eso ya lo estamos haciendo con WIM porque obviamente, teniendo en cuenta el primer punto que dijiste sobre la violencia en las sociedades, se da mucho en sociedades patriarcales donde si la mujer trabaja y gana un buen sueldo puede sufrir violencia porque esto es algo que también la pone en un lugar diferente. Mirá, nunca lo escuché eso. Y hay que cuidarlo. Claro, es muy importante tenerlo en cuenta. Nunca lo escuché. Lo escuché desde un lugar, desde el abuso de poder, desde temas relacionados justamente a la falta, hoy vamos a hablar justamente con el equipo de ELA sobre el tema del recorte, el acompañar, pero bueno, me parecía sumamente interesante. Me gustaría que le contemos a los oyentes, Silvana, dónde está Glencore y dónde están estas dos mineras. Yo lo tengo citado en el sitio mío en Tercer Tiempo News, pero me gustaría que vos lo puedas contar de qué cantidad de gente trabaja y cómo se han organizado para implementar estas políticas de equidad. Bien, bueno, hoy en día Glencore tiene presencia en dos provincias, en Catamarca, el proyecto es Tadamamara y tiene 351 personas trabajando. Las localidades más cercanas son Nandalgalá y bueno, es una zona muy interesante donde la empresa tiene presencia hace bastante tiempo. Y nosotros acá, yo te digo nosotros, porque yo estoy en San Juan, en el proyecto Pachón. Pachón se encuentra en Calingasta y tenemos 172 empleados directos. Los dos son, como te decía antes, proyectos. Por ahora, trabajando en las bases y esperamos que en algún momento estos proyectos se concreten porque realmente traen de la mano una gran posibilidad de desarrollo para la comunidad. en el marco de estos avances nosotros estamos haciendo alianzas con instituciones educativas, universidades. Tenemos varios programas en curso con ellos para poder trabajar en conjunto también con WIM. Si puede ser, te doy algunos ejemplos de acciones que estamos haciendo. Sí, dale. Estamos generando programas de becas para guarderías de las chicas que estudian ingeniería acá en San Juan, por ejemplo. Porque hablando de los temas de cuidado que bien hiciste mención hace unos minutos, la mujer tiene la desventaja de que cuando, bueno, es mamá y tiene que hacerse cargo del cuidado de sus chicos y no tiene red de contención, a veces no puede continuar sus estudios universitarios. y la idea es poder trabajar en alianza con WIM y la universidad para darles este soporte de una guardería que le permita equilibrar las tareas de cuidado con el estudio. Entonces, bueno, esto nos ha permitido llegar a través de un proceso de selección con la universidad a colaborar con seis chicas de manera directa y creo que esto es una alianza interesante que va a ir creciendo a lo largo del tiempo acompañado también de programas de jóvenes profesionales que estamos llevando a cabo en las dos provincias. Tenemos en estos programas igualdad de género, digamos, en los ingresos que tuvimos, tanto de ingenieros como de ingenieras, geólogos, geólogas, también programas de desarrollo comunitario en los cuales generamos acciones para que estas personas luego de ser formadas, por ejemplo, como ayudantes de perforistas se incorporen a nuestra nómina. El año pasado tuvimos la suerte de poder capacitar dos chicas que quedaron luego en nuestra nómina como ayudantes de perforistas y que realmente promovieron mucho la generación del programa desde su lugar. Ellos son de la comunidad, son de Calingasta. Entonces, desde estas pequeñas acciones que vamos nosotros generando como empresa, vamos haciendo camino para que a futuro podamos lograr que este proyecto si inicia una etapa operativa sea lo más inclusiva posible. Silvana, estamos hablando con la responsable de Recursos Humanos, de la empresa que hoy justamente con todo el tema de RIGI y las empresas extractivas han tenido un posicionamiento en la agenda importante. Están en San Juan y están en Catamarca y vos marcaste algo sumamente interesante y como para cerrar me parece importante porque lo marcaste y lo considero igual al respecto es la mirada de la agenda de todo lo que tiene que ver con el tema de la equidad y género y diversidad federal, porque cada provincia tiene su cultura y a mí me parece que en algún momento hubo como una cultura urbana, capitalina que se intentó obligadamente transitarla y que se mire con esos anteojos el resto del país. ¿Por qué marcaste esta diferencia que cada provincia o cada cultura o cada localidad tiene una cultura a trabajar y ahí se va respetando? ¿Ustedes cómo hacen? ¿Qué marcan de diferente o qué hacen de diferente entre Catamarca, suponete, y San Juan? ¿Hay un denominador común o no? Mirá, es muy bueno lo que lo que preguntas porque creo que en el ADN de la actividad minera está la sustentabilidad en cuanto al respeto, al compromiso con las comunidades y al desarrollo de las comunidades. El mayor capital que puede dejar la industria es la formación de las personas, el dejar profesionales de la actividad en la comunidad de influencia, poder darles a ellos herramientas futuras y a sus familias y también fortalecer el desarrollo económico de esas comunidades. Por eso es tan importante que cuando llega una empresa como esta que realmente mueve una cantidad de personas muy importantes, se genera una cantidad de capitales y de movimiento económico muy grande, siempre se haga considerando el respeto hacia la comunidad, hacia los activos ambientales, hacia los activos sociales, respetando el ADN del pueblo. Yo siempre hago mucho hincapié en eso de no cambiar sus costumbres, son comunidades chicas donde para ellos mantener sus tradiciones es fundamental y bueno y con esta con esta idea siempre en mente es que se van generando programas lo más respetuosos posibles. Realmente nosotros tenemos un equipo comunitario en ambas provincias que trabaja muy bien y haciendo eso siempre en educación, cultura, salud, medio ambiente que da realmente como parte del equipo genera mucho orgullo poder hacerlo porque en esta actividad podemos cambiar vidas para bien en cuanto podamos dejar un legado diferencial y se ha visto en la provincia como provincia minera una gran cantidad de personas que han logrado cambiar su camino y ser profesionales muy exitosos incluso a lo largo del mundo gracias a esta posibilidad que les dio la actividad. Totalmente. Silvana, muchísimas gracias por estar hoy en un día en donde nos vamos a dedicar a todo lo que tiene que ver con el tema de la conquista que posiblemente tiene que ver con la igualdad desde los accesos las posibilidades de los accesos es lo que te permite una determinada realización independientemente de lo que suceda pero hay veces que un poquito si lo cortamos hay algunas personas que tienen más posibilidades que otras. Silvana Kuljak de Recursos Humanos de la empresa Glencore con esa empresa multinacional que obviamente a la hora de hablar de equidad de igualdad de género de sustentabilidad están ubicadas ahí en Catamarca y en San Juan independientemente de lo que sea en la Argentina lo realizan gracias por estar aquí en tercer tiempo gracias a vos por la invitación Sara y por el interés gracias 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 Gracias.